Yo me puse loca, yo no hice de eso, me puse loca dando gritos y llamando auxilio, auxilio, auxilio a todo el mundo y grito y grito, yo tengo un video ahí que ando loca dando gritos y esto es encima, encima mío, yo me mandé para afuera corriendo y ya tú sabes, eso fue un desastre, los vecinos se acudieron, fue muy fuerte el ventarrón, fuerte, un ventarrón fuerte, eso fue así de un pronto y yo sola aquí, yo lo veía cuando se movía, cuando se movía y no sabía lo que hacer y cuando iba a salir para afuera, salí afuera dando gritos y gritos y gritos y todo el mundo llamando a los vecinos y llamando a todo el mundo que pudieron, los vecinos corrieron, me ayudaron a sacar aire, me ayudaron los vecinos con todo ese aguacero, me agarraron, yo me puse mala, había super los negros, no me fue entero, esto aquí, cómo se llama este sector, el tanque, el tanque, el mismo tanque que pasó a la tragedia, en el mismo tanque, entonces tú necesitas ahora ayuda, necesitas tus cines, necesito ayuda, claro, COVID, yo estoy en la calle, yo no jayo, yo doy mía en un mueble anoche de un vecino, yo no jayo en el tallo, yo estoy en la calle, mira como que estoy, sentado, desde que amanecí, ¿cómo te llamas? Berkis Roja. Ok, ¿cómo fue ayer con este ventajón? Explícame mi amor. No, 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 aquí Isín se levantó, yo lo que tuve que hacer fue poner a un muchachito que me pusiera piedra arriba de Isín, para que nosotros no terminara de caer la casa, aquí en la agotera, en la cama y en todos lados, yo le, yo le, eh, hubo una vecina mía que le pasó un video de todo el agua, porque el agua de aquí hace así toda, se mete para dentro de la casa, por todos los lados, todos los setos, eso fue agua que solo Dios sabe. Pero que tu casa está recortada de esta pared, por eso veo. Sí, porque yo tuve que tapar algo así ahí, porque era por todos los brechos, por todos los hoyos que se metía el agua. ¿Qué calle es esta? Calle 7, casa 23, Cien Fuegos, la primera calle 7. ¿Tu nombre? Flérida, Virginia, Martín, Rodríguez. ¿Cuántas personas viven en esta casa? Bueno, aquí vivamos por lo menos, vivamos cinco niños pequeños, yo soy su mamá y su papá de los cinco niños, y viven dos adultos, que como pobre ahí nos ayudamos entre todos, para que no nos falten que sea la comida. Gracias.